El rector dio a conocer ante los medios de comunicación la propuesta a la reforma de jubilaciones y pensiones. En entrevista le tendremos los detalles de la próxima Exporienta 2020. Vamos a conocer a Luis Fernando Cabrera Peñalosa, es nuestro Nicolaita Distinguido. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio universitario Los Nicolaitas. Le ofrecemos 30 minutos para hablar de los acontecimientos más relevantes que tiene la Universidad Michoacana. Ya iniciamos con carácter universitario. Es en conferencia de prensa donde el rector Raúl Cárdenas Navarro presentó la propuesta que realizó a los integrantes del Sindicato de Profesores, al SPUM, esto sobre el tema de jubilaciones y pensiones. Previo a ello, mencionó sobre los compromisos que se firmaron y cuáles ya se han cumplido. En este convenio que se firmó el año pasado, se establecieron cinco compromisos. De estos cinco compromisos nosotros, cuando llegamos a principios de este año, asumimos institucionalmente esos cinco compromisos contenidos en ese convenio y a la fecha hemos cumplido cabalmente cuatro de ellos. Nos queda el último compromiso que nosotros no podemos cumplir administrativamente, porque se trata de un compromiso de orden laboral. El compromiso es consensuar una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacana y eso implica una reforma a los contratos colectivos de trabajo, una modificación a los contratos colectivos de trabajo de ambos gremios, del gremio académico y del gremio de empleados administrativos y manuales. En ese sentido, desde que nosotros llegamos, ustedes lo recordarán, en la primera sesión de Consejo Universitario nosotros le dimos a conocer al propio Consejo el convenio que se había firmado y los compromisos que estaban contenidos en ellos. También les hicimos saber que empezaríamos a trabajar en el cumplimiento de la parte administrativa y que trabajaríamos también desde ese momento con los dos sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, la posibilidad de consensuar de ponernos de acuerdo, la Administración Central y los agremiados, ambos sindicatos, sobre una propuesta institucional de modificación al sistema de jubilaciones y pensiones. Desde ese momento, de principios del año, empezamos a trabajar. Hemos tenido, como ustedes lo saben, lo hemos reportado en los medios, una cantidad importante de reuniones con las estructuras de gobierno de ambos sindicatos, con los secretarios generales, con los comités ejecutivos de ambos sindicatos y hemos integrado una propuesta que nosotros denominamos propuesta final, que incorpora todas estas opiniones, una propuesta final de modificación al sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad Michoacán, de San Nicolás Hidalgo. En esta misma rueda de prensa, el tesorero Rodrigo Gómez Monge explicó la situación del personal jubilado y quienes están por jubilarse, además de los que tienen nueva contratación. Se menciona o se estratifica al personal universitario básicamente en tres condiciones. Uno que tiene que ver con el personal que se encuentra jubilado o pensionado actualmente en la universidad o los que ya tienen los derechos establecidos en la ley orgánica y en el contrato colectivo de trabajo actualmente, es decir, aquellos que ya tienen más de 25 años. El segundo grupo sería el personal en activo que tiene menos de 25 años, que no ha cumplido con ese requisito que se establece en la ley orgánica y por último las nuevas generaciones a ingresar. Sobre esos tres grupos la propuesta fundamental es en el primero de ellos, que son los jubilados y los jubilables, prácticamente no se modifica nada, de hecho prácticamente no se modifica nada acerca de las condiciones que solicita nuestra ley orgánica, es decir, las personas que tengan más de 25 años obtienen su jubilación, ahí no hay ninguna modificación. En el caso del personal en activo con menos de 25 años, la propuesta que se hace es jugar básicamente y en lo esencial con dos variables, la edad biológica y el tiempo efectivamente elaborado, hasta llegar a un tope, que es un trabajador que recién vaya ingresando a la universidad, que no tenga antigüedad, en donde su tope serían 29 años dos meses, en la antigüedad se va de corrido. En el caso de la edad, si ustedes se fijan, va siguiendo el mismo comportamiento que les había explicado, 50 años dos meses, 50 años cuatro meses y así sucesivamente, pero cuando llegamos a los siete años de antigüedad, en la edad se topa y comenzamos a ver un 53 que se repite, precisamente porque se propone que sea hasta un máximo de 53 años la edad biológica. En realidad, esta propuesta, esta mezcla que se hace de estas dos variables, tanto edad biológica como tiempo de jubilación o edad para jubilarse, edad laborada, en realidad son variables que son bastante bajas en comparación con los promedios y con las necesidades de jubilación que se establecen en otras dependencias, en otras leyes, que establecen prácticamente 60 años, 30 años de antigüedad, etcétera. Vamos nuevamente con el tesorero Rodrigo Gómez Monge. Él dio a conocer la página web que se desarrolló en la tesorería para calcular el tiempo estimado y poderse jubilar. Esta es la plataforma. En la tesorería se acaba de implementar en la página principal un banner en la que precisamente estamos haciendo el ejercicio ya específico para cada uno de los trabajadores. Pueden entrar un simulador, una calculadora, ponemos específicamente la antigüedad del trabajador y a partir de esa antigüedad automáticamente arroja todos los requisitos. La Casa de Dalgo tiene sus cimientos en el pensar y hacer de nicolaitas que han forjado la tarea educativa y han dejado huella en la historia de Michoacán. En sus aulas se formaron eminentes mexicanos comprometidos con su pueblo y con su tiempo, como fue el caso del doctor Ignacio Chávez Sánchez, un prominente médico cardiólogo y rector de su alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 1920 a 1922 y de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1961 a 1966. Nacido un 31 de enero de 1897, es considerado como el padre de la cardiología en México. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología que lleva su nombre. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana. Hasta nuestros días la Facultad de Medicina lleva su nombre en honor a este ilustre nicolaita que dio parte de su vida a esta institución. Vamos a hacer esta pausa, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Ya estamos en la entrevista y vamos con Fernando Jaramillo. Él platica con la doctora Alma Rosa Ayala Virela, coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente, quien tiene también la tarea de organizar y planear la Exporienta 2020. Se va a realizar el próximo mes de febrero 2020. Vayamos con ellos. ¿Qué tal amigos de Los Nicolaitas? Ya nos encontramos en esto que es la entrevista y estamos listos para recibir aquí en el estudio a la doctora Alma Rosa Ayala Virelas, quien es la coordinadora de Responsabilidad Social y Formación Docente. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es sobre la Exporienta que se va a llevar a cabo ya el año que entra. Se movió un poco las fechas a febrero y por lo tanto ella nos va a explicar por qué se movió y de qué se trata la Exporienta. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por invitarme, Fer, otra vez a su programa para poder difundir las actividades que realizamos dentro de la coordinación. Y pues sí, como bien señalas, en esta ocasión venimos a hablar de la vigésimo octava edición de Exporienta. Hablamos un poco acerca de los objetivos que tiene esta edición. Y bueno, todas las ediciones han tenido el mismo sentido. ¿Vendrá algo nuevo? ¿O cuál es la idea que se tiene sobre la Exporienta para que todos aquellos estén interesados en asistir, conozcan de su voz? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Pues en esta edición, como en otras, nuestro principal objetivo es hacer de conocer del público, del conocimiento del público, la oferta académica que tiene la Universidad Michoacana, haciendo cada vez más patente la calidad que ésta va desarrollando en sus programas educativos. En esta edición, sobre todo, nos vamos a centrar justamente en este elemento de calidad, recordando que nosotros tenemos más del 90% de nuestros programas universitarios acreditados. Toda esta oferta académica, entonces, está acreditada como de calidad de algunos a nivel nacional y otros incluso a nivel internacional. Por lo que queremos hacer énfasis en todo esto, pero además también en los servicios adicionales que tiene la universidad. Quien se forma en la Universidad Michoacana no solamente tiene una carrera universitaria, sino también se puede sumar a diferentes equipos deportivos y culturales que la universidad oferta dentro de sus actividades de extensión y de cultura. Esta edición, entonces, se va a centrar justamente en la calidad educativa y los servicios adicionales que tiene la universidad, sin dejar, obviamente, de lado la oferta educativa que tiene a través de sus diferentes carreras y en las diferentes áreas donde la universidad se encuentra presente, como en Lázaro Cárdenas, en Ciudad Hidalgo, en Uruapan, en Zamora y en otros espacios a través de los nodos de educación a distancia. Doctora, ¿qué actividades estarán conformando Exporienta para dar precisamente a conocer e interesar a los jóvenes en que se inscriban a nuestra máxima clase de estudios? ¿Qué actividades conforman específicamente esta Exporienta? Como te decía, la parte más importante es la oferta académica. Esta oferta académica se presenta a través de diferentes stands donde las diferentes carreras se presentan, se ofertan directamente a los jóvenes y también se le hace saber a los profesores o a sus padres quienes los acompañan, pero además también habrá conferencias, talleres y presentaciones artísticas a través de la actividad que desarrollan, por ejemplo, los jóvenes en la universidad. El año pasado un grupo de rock de la Facultad de Ingeniería Civil, por ejemplo, se presentó, está el ballet folclórico de la Facultad de Derecho, además de todas las actividades que presenta la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Idiomas, por ejemplo, que da clases en vivo de diferentes idiomas. Pero además, como decía, están las charlas y los talleres donde los jóvenes se acercan específicamente a una carrera. Por ejemplo, Arquitectura suele dar conferencias sobre lo que es la arquitectura y busca dar énfasis a esa carrera. Y así cada una de las charlas que estemos presentando va a mostrar justamente cómo, además de estudiar una carrera en la universidad, se pueden acceder a otras actividades como universitarios. Estamos hablando entonces de una exponente un poco, o mucho interactiva, donde los estudiantes van a poder acceder también a los laboratorios o algo así para conocer más ampliamente la universidad. En general, en cada stand, la carrera ofrece las actividades que su propia carrera tiene. Por ejemplo, la Facultad de Físico-Matemáticas siempre tiene prototipos a través de los cuales se muestran los fenómenos físicos, que es parte de lo que se estudia en la carrera. La Facultad de Veterinaria, por ejemplo, Agrobiología, siempre traen modelos y traen prototipos para hacer precisamente interactiva toda la oferta académica. Es decir, que los chicos sepan, la escuela no es solamente libros y escuchar alguna clase, sino que es hacer experimentos, es presentar todas las posibilidades que incluso después de la formación de la carrera en la investigación, al hacer una maestría en posgrado, tiene que ver con el asunto de que las carreras no son pues un salón de clases, sino que tienen mucha más actividad y así es como buscamos que se presente toda la oferta universitaria, que sea interactiva, que sea móvil, que se pueda incluso tocar en otros casos. Doctora, un dato muy importante es tal vez a conocer que la Exporienta en su vigésima octava edición se va a llevar a cabo el día 26, 27 y 28 de febrero del 2020, obviamente, y en años anteriores se realizaba en marzo. ¿Por qué se decidió mover un poco esta fecha? Realmente Exporienta nunca ha tenido una fecha fija, que sea siempre la misma. Siempre se hace dentro del periodo del mes de febrero o marzo y la idea es que salga un poco o se presente la oferta cámica de la universidad antes de que salga la convocatoria, justamente para que el fin que tiene Exporienta se cumpla, que es orientar a los jóvenes para que elijan adecuadamente la carrera después de conocer los contenidos y todo lo que ofertan las diferentes carreras de la universidad. Ese es el principal motivo. La idea es que antes de que salga la convocatoria de la universidad se presente Exporienta para que los jóvenes se lleven la información a su casa, la puedan meditar, piensen un poco y puedan decidir con más información a la mano. Doctor, también sabemos que va a haber las extensiones que ya nos mencionan, que es en Ciudad Hidalgo, en Lázaro Cárdenas. ¿Se estará manejando la misma dinámica que se aplicará aquí en Ciudad Universitaria? Efectivamente, la dinámica es más o menos parecida, se hace la presentación de la oferta académica, se hacen algunos talleres, se dan conferencias, se hacen presentaciones artísticas. Sin embargo, varía un poco más porque obviamente las unidades académicas donde está allá, por ejemplo en Ciudad Hidalgo se les da salón por salón las charlas a los jóvenes. En Lázaro Cárdenas también se ofertan en los salones y entonces se pueden acercar. Esto quiere decir que tienen charlas un poquito más abundantes los jóvenes a comparación de las que tienen Morelia. Sin embargo, en los tres eventos intentamos mostrar toda la oferta académica que tiene la universidad y por supuesto con estas extensiones beneficiar a aquellos que no pueden venir a la ciudad de Morelia a esta exporienta, pero que se quieren informar y sobre todo que se puedan sumar a la universidad en las unidades profesionales. Doctora, finalmente que nos recuerde las fechas y a dónde se puede dirigir la gente interesada en asistir a la exporienta o en dónde puede consultar la información. Muy bien, la información de exporienta se encuentra en la página de exporienta que es www.exporienta.com.mx y las fechas en las que esta ocasión se desarrollará la vigésima octava edición de exporienta serán 26, 27 y 28 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde y en Lázaro Cárdenas se realizará el día 10 de marzo, en Ciudad Hidalgo el día 3 de marzo en horarios similares. En Lázaro Cárdenas por el clima iniciará más temprano, seguramente 8 de la mañana, 2 de la tarde y en Ciudad Hidalgo será también de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde más o menos. La exposición de la oferta académica de la universidad. Doctora, pues muchas gracias por esta información. Esperemos que puedan asistir a la exporienta en su vigésima octava edición. Ya están abiertos a la invitación para todos ustedes para que lo agenden. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la oportunidad y muchas gracias a todos por escuchar y ojalá vengan con nosotros a Exporienta para que se acerquen a la universidad, su oferta académica y puedan quedarse y ser parte de nuestra universidad. Muchas gracias. Continuamos con más. Aquí nos Nicolaitas. Más información, entrevistas e invitaciones. Espérenos, regresamos. A continuación le presentamos a la doctora Marta Eva Viveros del Laboratorio de Hemostasia Ideología Vascular en la Facultad de Medicina. Ella trabaja con la Universidad de Oxford a través de un convenio de colaboración. Vayamos a ver de qué va este convenio y esta investigación. Bueno, este es un convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Oxford en Inglaterra, en particular con el Instituto Jenner. Desde hace tres años se fundó un laboratorio colaborativo para el estudio de mecanismos inmunológicos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, principalmente aquí en México. De acuerdo a este laboratorio colaborativo que funciona dentro del Laboratorio de Hemostasia y Biología Vascular de aquí de la Universidad Michoacana, hemos llevado a cabo diferentes proyectos para el estudio de dengue, de los mecanismos inmunológicos y sobre todo los mecanismos hemorrágicos del dengue y ahora estamos participando. El proyecto que en este momento tenemos activo es para un estudio de fase 1P para una vacuna multivalente para proteger contra zika y chikungunya. Entonces, pues estamos haciendo diferentes proyectos que se derivan de estos proyectos principales. Yo soy la doctora Sandra López Castañeda, actualmente participo como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Hemostasia y Biología Vascular. Dentro de las funciones principales que realizo es la coordinación administrativa y la supervisión de los proyectos y los estudios de laboratorio que aquí se realizan de las principales líneas, que actualmente es arbovirosis e investigación cardiovascular. Mi nombre es Nayeli García Laragoiti, actualmente soy estudiante de doctorado en el programa de ciencias biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El trabajo que yo estoy realizando en mi tesis doctoral es evaluar la participación que tienen las plaquetas en las enfermedades por arbovirus, específicamente ahorita el virus de dengue, y nos encargamos de llevar a cabo la estimulación plaquetaria con proteínas virales. Mi nombre es Alancano Méndez y yo soy estudiante de maestría aquí en el posgrado en ciencias de la salud, y mi tesis de maestría es la reactividad plaquetaria también a proteínas, pero en este caso del virus de zika, y estamos realizando microbalanza de cristal de cuarzo que busca una interacción directa entre las proteínas y las plaquetas. Yo soy la química farmacobióloga Kenia Irai Blanca Zayala, yo soy estudiante de la maestría en ciencias de la salud, y estoy estudiando a una proteína multimérica que es el factor de von Willebrand. Este ha sido un reconocido biomarcador de disfunción endotelial, así como de riesgo trombótico. Nosotros, mediante la técnica de Westerblot, estudiamos la estructura multimérica de la proteína, y ya tenemos el antecedente en el laboratorio de haber trabajado en la línea cardiovascular, encontrando niveles elevados de esta proteína. Entonces, ahora estamos buscándolo en pacientes con cáncer de pulmón, que también son pacientes con riesgo trombótico. Mi nombre es José Iván González Zabarga, soy estudiante de la maestría en ciencias de la salud. Yo trabajo estudiando la prevalencia contra arbovirus, chikungunya, dengue y zika. Lo que hacemos es determinar la prevalencia real en la población para estas enfermedades. Las plaquetas circulan normalmente y se encuentran en un estado de reposo, entonces para estos estudios nosotros partimos de plasma rico en plaquetas, en el cual las plaquetas están en reposo, y después las sometemos a estímulo con diferentes proteínas virales, y vamos identificando cómo en su superficie se expresan diferentes receptores, los cuales nosotros utilizamos para identificar a plaquetas que pasan del estado de reposo a un estado de activación. Y esto nos permite ver cómo son capaces de responder a estímulos virales. Nosotros realmente somos un laboratorio de hemostasia. Lo más importante de este laboratorio es biología vascular y la hemostasia, y por eso nos interesan mecanismos hemorrágicos de estas infecciones, y nos interesa mucho la respuesta inmune a estas infecciones. Entonces estamos también tratando de identificar potenciales proteínas de los virus que puedan ser blancos de diferentes tratamientos para evitar estas presentaciones hemorrágicas, en particular del dengue. Antes de poner punto final lo invitamos al ex convento de Tiripetío. El 17 de diciembre es martes, lo esperamos porque se presenta un coro de mujeres para cantar villancicos a toda la población y a toda la comunidad universitaria. Ex convento de Tiripetío, 17 horas 5 de la tarde, entrada libre. Yo me despido a nombre de mis compañeros, soy Areri Sánchez, y lo esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.